Gana la muerte cuando llegaron las hadas No era advertencia ni coincidencia Era la muerte en mi cara Tiempo crecido y blanco a la mira Asesinado me tenía enrollado En mi mente mi familia En mi lugar repasé mi vida Puse fuerza en mi cabeza Tuví tiro a mi cuarenta Eres mi pelea He esperado que me arrimaran un golpe Cuando hay errores, hay correcciones Y le fallé a los señores Hice negocio con los contados Fue un chapurrío que debas usar Consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y que el momento cambiara la escena Que me coma la tierra No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perguraban mi cuerpo Con mis manos tapaban mi setor Y la sangre corriente de mi cuerpo Ya en el rojo lo blanco vestía Era la despedida No tenía salida Todo el rango Armonizado y brillando Solo el virus Se aproximaban Venía el eterno descanso Muerden de la escena Luz de sirena Los agresores tomaron ver En segundos tocaban mi vida Y el espacio quedó en mi familia Solo al rango Solo al rango han retirado Y en su cara Un lienzo empapado Era el afectado Flores en canto Y cantidad de rosarios Buenos amigos Y más queridos Ya les fallé en el camino Cuerpo manchado Cuerpo manchado Entratasado Capa de plata Y un hombre encamado Quisiera escapar de mi cuerpo Regresé de tener vida de nuevo Con dolor no descansa mi alma Solo queda perder la esperanza Dentro de mi casa Y un hombre encamado